Puedo volar Puedo elegir donde ir Puedo correr Sin regresar Dejo al pasado Y salgo a buscar Y me aterra la idea De fracasar Es el riesgo Que hay que tomar Amistades y amores Son dolores No quiero ver Ayúdame a creer Si no quiero ver Ayúdame a creer Me veo ante el mundo En mi soledad Queriendo crecer Sin aplastar Queriendo crecer Queriendo creer Queriendo creer De fracasar Y de fracasar Y de fracasar De fracasar Y de fracasar Si no quiero ver, ayúdame a me atrever 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 Ayúdame a me atrever